Atrapa esa roca si puede, Belancio ¿Qué pasa chavales? Estamos otra vez con Islands He tenido un problemilla cuando he recargado, pues no me había grabado, he buscado Dándole al F10, me dice que está guardando Espero que funcione porque es que he empezado y no tenía estas cosas puestas Sea como sea, habíamos puesto una imprenta de papel y no sabemos muy bien cómo funciona Pero es que también podíamos construir más cositas por aquí Vamos a ver, ¿dónde está? Estamos en fabricar, sí La rueca esa, mesa de trabajo de energía, ni idea de cómo funciona eso Esto dice que nos pide clavos, que no podemos hacerlo porque no tenemos lo de fundición Porque no sabemos hacer el fuelle Para el fuelle probablemente necesitemos la rueca A ver, ¿esto qué es? Mesa de cerrajero Es que hay tantísimas cosas, Dios santo, tío A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos por partes, vamos por partes porque aquí tenemos muchísimas cosas que hacer La fragua del herrero, podemos hacer todo menos el fuelle Los fuelles todavía no podemos hacerlos Que me imagino que eso va a necesitar tela Que eso se hace con, a ver, ¿con qué se hace eso? La fundición sin combustible, espera un momento Espera, 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 aquí Mesa de cerrajero, no, eso ya lo hemos visto Eh, bronceador Eh, vale, no tengo ni idea Aquí, la rueca, la rueca nos pide cualquier cuerda Vale, eso lo podemos hacer, eso lo podemos hacer Porque la cuerda la podemos hacer Vamos a hacer... ¡Ay, shit, shit, shit! Vale Vale, tenemos unas cuantas Y ahora vamos a buscar dónde está ¿Dónde estás? ¿Dónde está la zapatería? Eh, rueca Vale, y vamos a poner la rueca... Me da un poquito igual Esto es todo un poco temporal porque la idea es hacer el bote y pirarnos de aquí, ¿no? Entonces aquí dice que... ¿Comor? Eh, mmm, mmm Eh, vale, entonces ahora cómo... Ahora qué más cosas podemos hacer Cebo para carnívoros ¿What? Vamos a ver Si esto nos ha desbloqueado alguna cosa Yelmo de corteza ¡Jo! Es que estoy más perdido que un pedo en un jacuzzi, chavales Dice aquí Mira, el yunque sí lo podemos hacer Y fuelles Es que no tengo ni idea de cómo se hace el fuelle, tío Pero ni idea Es el trabajo de energía ¿Yunque? Vamos a hacerlo Vale, ya tenemos un yunque ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, tío? No es tan fácil como parece Vamos a hacer más hierro a todo esto Vamos a coger todos estos Vale, y ya no lo hemos gastado el resto Eh... Pero... Pero... ¿Clavos? Eh, pero... ¿What? Pinchos Son pinchos de hierro ¿Y clavos? Dice estación del herrero Claro Pero eso es que la estación del herrero no la podemos hacer Majete Es que simpático eres tú, ¿no? Fabricar Pero entonces Tío, pero... Vale, y vamos a darnos un pirulito Espera, yo tenía un cuchillo que lo quiero en algún lado Aquí, este Aquí, eso es Y vamos a dejar los lingotes y todas esas cosas Eh... Por aquí Guardaos En el armario que caben cosas A ver ¡Pasa ahí! A ver Eh... Vamos a dejar Vamos a dejar Los lingotes de hierro A ver ¿What? Pero Yo no lo puedo guardar ahí Ah, sí Vale Vamos a dejar las cosas de valor ahí dentro La comida no, pero Semilla de árbol de bosque Y el yunque también Que me ha valido una pasta hacerlo Ya está Mena de hierro Bueno, eso da igual Podremos una nada más Eh... Vale Vámonos a explorar A explorar A ver si encontramos algún tipo de material nuevo Que nos permita No lo sé, tío Hacer algo diferente Mira, platanitos Platanitos que me los he ido comiendo Que por cierto, ya tengo hambre otra vez Tenemos 13 Vale Come, come hasta que desaparezca el muslito, tío Es que estoy completamente perdido, chavales Ya os lo digo que Es que no sé cómo va Por cierto, vamos a probar el serrucho que dice que va mucho más rápido, tío Sí, sí va más rápido, sí Estoy cortando un árbol con un serrucho, chavales Sí ¿Caes o no caes? A ver Ah, vale Sí que es que está saliendo ahí Árbol del bosque lluvioso alto Vale, bosque lluvioso alto debe ser el bioma donde estamos, tío Pero vamos, es que esto no me da ningún tipo de material nuevo, ¿sabes? Es que eso es lo que yo digo, que... Vale, un momentito Yo esto necesito averiguarlo cómo funciona, tío Porque, no sé Vamos a fabricar uno de esos A ver si me desbloqueará algo nuevo Estaría muy bien Pero no me va a desbloquear absolutamente nada, tío Esto nada Esto son para practicar dianas, tío Qué guapo Muñeco diana What? Barandilla de hierro industrial Tú puedes hacer un montón de cosas de hierro, tío Pero... Necesito Mesa de cerrajero Dice clavos, que no los puedo fabricar todavía Élice Lingote de hierro Élice ¿En serio? Estufa sin combustible, vale Pero lo podría hacer, si quisiera Estoy muy perdido, chavales Muy, muy, muy perdido Telar Uh Pértigas y cualquier cuerda Pues yo tenía pértigas O no tenía pértigas Yo recojo el helecho también Luego la cuerda esta Se necesitan un montón A ver Corta y ya Palos de bambú Y con esto a lo mejor puedo hacer pértigas No lo sé, a lo mejor Vamos a ver Pértiga No Maldita sea Ah, pero mira Ahora puedo hacer materiales de construcción Qué bueno, tío Y puedo hacerme cosas de Tronco Pértiga Si tengo 50 Ah, vale, vale, vale Espera, entonces si las puedo fabricar Ahí va Sí, ahí estamos Con los palos se pueden hacer pértigas Vale Entonces ya puedo hacerme la cosa esa A ver si con eso puedo hacer el fueg Y con eso puedo hacer el Salta ahí Salta Otra vez tengo hambre, tío Este tío siempre tiene hambre, macho Come más que yo Come más que yo Vale Vamos a ver Vámonos para acá Donde estamos montando todas las cosas Que son una barbaridad de cosas Y todavía no puedo usar ninguna Salvo una Vale, vamos a ver Yo ahora puedo hacer la rueca Ya la tengo hecha Yo quiero el telar El telar Hola Telar Telar Espera un momento Telar Aquí ¿Para qué sirve? Ni idea Todavía no lo sé Pero te voy a poner ahí Eh, hola Interactuar En estos momentos no se está fabricando nada En esta situación de trabajo Las fórmulas disponibles están en la pestaña de fabricación Pero ¿Cómo hago yo hilo, tío? Pero entonces Nada, seguimos igual, tío No tengo ni la más remota idea Interactuar, tío Vamos a ver Estamos aquí Y dejamos aquí Inventario, por favor Vamos a dejar aquí Esto Vamos a dejar Flor de no sé qué mandangas Ojalá la voy a dejar también Las plumas Voy a dejar la Pellejo este Que tampoco sé para qué sirve Pedernal Eh, pedernal Tengo aquí Voy a dejar el pedernal aquí Comida me la llevo La huida Arcilla la puedo dejar aquí también Semilla de acai Me las llevo y así las voy plantando Menas de hierro Eh, hmm Voy a dejar la mena de hierro también Vale, con esto ya tengo más Lo que pasa que seguimos Sin tener ni idea de cómo usar eso Maldita sea mi estampa Maldita sea mi estampa ¿Cómo se conseguirá el hilo, tío? No tengo ni idea Coge platanitos Que ya tenemos hambre otra vez, tío Menos mal que esos bichos no atacan, tío Porque si no Esto es demasiado, tío Demasiada historia Y no hay wiki, tío Por cierto Quiero probar los cañones Esos, tío A ver Si yo me vengo para acá Vamos a ver Anda Alá Alá Que esto no lo vi yo la otra vez Gorro de uniforme del norte Eso es lo que Oh my god Bala de cañón Que tengo una escopeta, tío Lo que pasa es que no tengo munición Ahí va Pero si ahí hay Esto no lo había visto yo antes O sea, que aquí ya había uno de estos Y yo me lo... Ah Ah Hilo 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 ¿Y ahora qué hago yo con el hilo? Claypod Oh Semillas de algodón Oh Oh Vale, 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 vale Telar, interactuar Tela Ah Vale Estoy haciendo tela con el hilo Y luego con la tela a lo mejor puedo hacer el fuelle Okidoki Pero ¿y cómo consigo el hilo? Con la rueca Y la rueca con algodón Claro, 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 claro Vale, vale, vale Ya vamos aprendiendo ¿Veis? Es que esto es darle y darle y darle A ver, ¿puedes coger? ¿Puedes coger planta? Ya es que no puedo, ¿no? Por cierto, me parece que... ¿Veis? Se puede poner en modo primera persona también, tío Que no lo había visto yo antes Ostras, vale, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Vale, me gusta más este modo de visión La verdad sea dicha Decidme en los comentarios Cuáles os molan más a vosotros Vale 19 segundos todavía ¡Ay, qué nerviosos estoy! A lo mejor con esto ya podemos hacer el fuelle Y con eso podemos hacer ya el... ¡Uh, estaría muy bien, tío! Y poder hacer herramientas y cosas de hierro, tío Y con eso podríamos hacer los clavos Y hacer un bote y pirarnos, ¿no? Entiendo yo, ¿cómo? Porque yo quiero hacer un bote y pirarme, ¿sabes? Vale Ahora sí Hola No hay espacio suficiente en el inventario Maldita sea A ver qué puedo tirar yo Inventario Algo que no... Algo que no... Ah, como la quinoa ¿Y esto qué es? Vale, no ¡Eh! Dejar caer, tío Vale Y ahora sí ya puedo coger esto ¿No? Vale Ah, pues no, mira Puedo hacer un montón de cosas Pero no puedo hacer el maldito fuelle, creo A ver Fabricar Fabricar Y digo fuelle ¡Ah! ¡Ah! Fuelles, necesito tres telas Vale Vale, vale, vale Pues ya sabemos cómo va Y con las semillas de algodón Se supone Que puedo hacer Todas las que yo quiera Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Chavales, bien Y coge los plátanos Ya tenemos hambre otra vez, tío ¿Cómo jalas, tío? Ah, es que esto es otra fruta Yo creyéndome que es plátano Es que no me cabe en el inventario Vamos para casa Y cómo narices se podrán hacer Los cofres, tío Para guardar más cosas ahí Aunque ya os digo Que me interesaría hacer un Un, un bote Y pirarme Y luego también me gustaría Hacer un mapa Para saber dónde estamos, tío Que nos vaya dibujando ya el mapa, tío No, vale Que eso era otra cosa Vale, vale, vale Chavales, ya avanzamos Ya avanzamos Oh, oh He oído un monstruo ¿Dónde está mi Kelly, tío? Hostia, mira dónde está Hijo de puta Yo me piro por aquí Yo me voy por otro lado Yo paso Mira, si mi casa estaba allí Uh, uh, uh Ya podemos, ya podemos, chavales Ah, y yo que iba a probar los cañones Que creo que ya sé cómo hacerlo Bueno, luego los probamos Antes de terminar este episodio Me gustaría mucho Pero vamos, si hacemos la mesa esta Para hacer cosas de hierro Estaría genial Vamos a hacer una armadura de hierro Para pelear con el personal Igual luego con eso no flotas Pues si nos caemos del... Vale, vamos a ver Vamos a poner aquí Interactuar ¿Veis? Si podemos hacer hilo Planta de lino What? Eh, falta material necesario Tenemos uno de hilo What? What y what? Pero si tenía Pues si yo tenía hilo, ¿no? ¿O qué? Ahora ya no tengo hilo Planta de maldito lino, tío Pero sí A ver, inventario Tengo una tela nada más Ah, vale Que se necesitaban varias telas Costurero impoluto What the hell is that? Planta de algodón Oh, macho Pues no avanzamos en la vida Hilo Para hacer hilo Necesito plantas de lino Vale Vamos a dejar movidas aquí Vamos a buscar las plantas de lino Me creí yo que era con el algodón Pero no Vale Vamos a dejar, por ejemplo Vamos a dejar El gorro de uniforme del norte A ver, me voy a poner este Vamos a dejar esto aquí Jeje Tengo un uniforme del norte Voy a dejar esto aquí Y voy a dejar Brote de bambú Palos de bambú Plantas de lino necesitamos Vale, ok Y las plantas de algodón Entonces para qué son Ni idea Y el costurero Que no sepa lo que es Lo voy a dejar ahí de momento Vale Vámonos a buscar Se está haciendo de noche, ¿verdad? Trinca el hacha Por si viene alguien le meto Vale Eh ¿Esto qué es? Orquídea morada Planta de lino Son como azulitas Flor mágica Tú podrías ser, tío Cosas guapas Morada Orquídeas moradas No quiero orquídeas moradas Quiero lino ¿Dónde estará? Tú eres morada De esta, sí Volvamos para allá Volvamos para allá Macho, se avanza Pero muy lento, ¿eh? También, hombre, claro Es que es la primera vez Que jugamos Una vez que ya te lo sepas Pues vas directo A por lo que necesitas Un momentito Vamos a volver aquí A ver si me he dejado algo No sé quién No sé cuántos Tela Pues nada No puedo No puedo Esto ya está Pasado Vamos a probar el cañón A ver si lo consigo Y tengo un escopetón, tío No tengo munición Pero tengo escopetón Vale Oh Pala de cañón Uh Recargar What? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Fabricar? ¿What? ¿Puedo fabricar banderas? Estoy un poco como perdido Equipar Ah Espera ¿Se pongo esto aquí? Oh Oh Atrapa esa roca Si puedes, Belancio Salir del cañón Ostras, macho En el barril no hay nada Ah, vale, vale A ver si llevo algo en los barriles Una idea de nada Las tablas me las voy a llevar Porque yo lo valgo Un montón de balas de cañón ahí Bueno, vas a seguir en busca del lino, tío Estaría muy bien Encontrar a yo lino De ese Es que yo me quiero hacer un bote Y pirarme de esta isla Buscarme una que mole más No, macho Pues no No hay manera, eh Quiero averiguar todo lo que se puede craftear Pero es que parece ser que esto es una locura, tío Por cierto Decidme en los comentarios Si queréis que Que hagamos una partidita en el modo creación Y ver si podemos crear algo O descargarnos algún minijuego Para jugarlo No lo sé No lo sé Estaría bien Estaría bien Nada, macho Que no Bueno, yo algo lo cojo Porque no me va a ocupar hueco en el inventario Porque ya tenemos una pila muy grande Pero Tenemos que encontrar Ostras 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Que no me persiga Que no me persiga No me persiga No me persiga Déjame, tío Oh No viene, no Eh Es muy de noche Estamos muy lejos de casa No vamos a ver absolutamente nada Yo creo que nos deberíamos de ir dando la vuelta ¿Esto qué es? Ah Orquídea amarilla, digo Hemos encontrado lino Pero no Mi gozo en un pozo Vámonos a dar la vuelta Pero por otro lado A ver si ya de camino Para que acaso encontrásemos lino Aunque me da a mí Me da a mí que en esta isla no va a haber Que no va a ser de este clima O algo, eh Tú Ya os lo digo Yo que este bioma No me va a dar lo que yo quiero ¿Qué llamaría a mis cojones? Perdón 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 Bueno, pues Estamos en serios aprietos Ostras Otro 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 No, no, no No, no, no No, no, no Déjame, déjame Déjame vivir Pues Macho No va a haber lino En toda la puta isla esta No hay puto lino Quiero puto lino Me habéis puesto muy difícil, mamones Yo quería lino Y no me dais lino Y aquí me dice Que para fabricar tela Que tres de hilos Me cago en todas vuestras tripas Y la imprenta esta Que Ni puñetera idea, ¿no? Vamos a dormir Vamos a dormir Quita, hombre Estoy muy enfadado Con el juego ahora mismo Que no me da lino Teo Vamos a dormir Pasé la noche Me estoy muriendo de hambre Oh, shit Oh, shit Levántate Levántate Oh Come Come Me estoy muriendo de hambre, tío Come Dos plátanos Otro Otro Come, come, come Todavía no estoy listo Venga, venga Muriéndome de hambre Supongo que no estoy, ¿no? Pero Venga, venga Tengo hambre, dice Y ahora sé que tienes hambre, tío Pero van diez plátanos Y todavía tienes hambre O sea, eres un exagerado de la vida, tronco Vamos a tener que dejar un montón de cosas aquí en los inventarios Pero bueno, tío Si no me van a quedar plátanos Todavía no estoy Ya no tengo hambre, vale Guay Uy ¿Puedes bajar, por favor? Ay, qué difícil es bajar de ahí, tío Vale, vamos a ver una cosa, tío Si yo quiero el hino Lo que tenemos que hacer es recoger planta Vamos a buscar otra vez el icono Fijémonos bien Planta de algodón Pero si lo puedo hacer también con planta de algodón ¿Por qué no me...? Ah Y este está hecho de planta de algodón Entonces Me tienes perdido ¿Y este por qué? Dice estación de trabajo necesaria ¡Ay, joder! Estoy percha, estoy percha, tío Vale, vamos a por más planta de algodón Que las tengo aquí Estoy muy bobo, muy bobo Muy, muy, muy bobo Ya parece que avanzamos A ver, que yo tenía aquí más planta de algodón ¿No? ¿No se había metido aquí? Eh, no Pero sí que hay un montón de plantas de algodón Yo no sé si con eso me va a dar Porque telas tenemos nada más que una Vamos a necesitar un pelín más Vale, vámonos Mientras se va haciendo eso Vámonos a por un poquito más Vale, ya avanzamos, chavales Ahora sí que sí Ahora sí que sí ¿Dónde? ¿Estaban por allí, no? ¿O por el otro lado? Ya no me acuerdo No me acuerdo Mi orientación Mi orientación Vamos, tío Esto es muy complicado, tío ¿Sabes? Parece que no Pero tiene su intringulis, eh Todo lo que se puede hacer Eso sí Igual nos merece la pena Empezar una partida nueva ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y empezar ya bien desde el principio Aunque ya no vamos mal No lo sé O quizá empezar una nueva conredo Lo tengo a hablar con él Estamos liados esta semana los dos Con lo cual ya sería para la semana siguiente Ya lo iremos viendo Vale, trinca más algoncito Que vamos a irnos a hacer más hilo Vale, para hacer nuestros tangas de hilo de cometa Y ir muy sexys por las islas abandonadas A todo esto No sé si os habéis dado cuenta Que llevo sin pantalones Desde que empezamos la partida Y no los encuentro Ni me los hago Ni me los voy a hacer todavía ¿Sabes? Vale, estoy cogiendo mogollón de Bien, por fin, tío Vamos a ver Un maldito fuello Y una maldita besa del herrero Madre mía Qué complicación Qué complicación Vale, yo creo que con esto Vale, es que se puede hacer de diferentes cosas Y yo no me enteraba, tío Estaba pulsando siempre el botón Que no era macho Vale, vale Sigamos, sigamos Vamos, tira, tira Venga, hijo Que espabe Por el otro lado Corre, corre, corre Vale Vale Ya puedo coger este, este Este y este Y nos venimos para acá Y vamos a hacer tela Y ya está Claro, es que son tres por cada uno de tela Y luego necesitamos para hacer el fuelle Si no me equivoco Eran tres, ¿no? Fuelle, sí Son tres Y un costurero Que lo teníamos Vale, vale Tenemos un costurero también Vamos a coger el costurero Vale, aquí Aquí lo teníamos Chavales, estamos a puntito A puntito De poder hacer nuestra Mesa del herrero Vale, ahí ya va Este ¿Tú cómo vas? Esta la tenemos Bien, bien, bien Bien Ralari loli loli Es que tenía ya ganas De hacerme Y ahora vamos a poner La mesa del herrero Pues no sé Por algún lugar De por aquí Vale Y ya podremos hacer Cosas de hierro Los clavos Que vamos a necesitar Para hacer el bote Con casi total seguridad Vale, que por cierto Podríamos ir buscando A ver, bote Uy Bote Aquí Bote Nos dicen que tablas Vale Eso podemos Tela Que ya sabemos hacerla De booty Troncos, vale Y cualquier martillo Y clavos Y ya podremos hacer el bote Y irnos Irnos De esta isla Que complicación A ver A ver Aquí Coge esta Ya tenemos dos Nos venimos para acá Cogemos todo el hilo Que tenemos Y volvemos para acá Y vamos a hacer Una y dos Vale Vale Y vamos a poder hacer El fuelle El fuelle Vale, vale, vale Me está gustando Me está gustando el juego Lo que pasa es que es un poco Eh, locura Al principio Vale Cinco segundos, chavales Tum, 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 tum Tum, 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 tum Vale Y ahora vamos a coger Y vamos a hacer Un fuelle Yes 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 Y con esto ya podríamos hacer Espérate Inventar Ah, espérate Que el yunque lo teníamos aquí Y en el yunque no vamos a poder El yunque lo tenemos guardado aquí dentro Yunque, vente para acá Vale Y ahora se supone Que yo me vengo aquí Vamos a ponerte Se nos acaba el espacio plano aquí Que todavía no podemos hacer Palas para allanar el terreno ¿Sabéis? Vale Y vamos a hacer Quita esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que ahora sí podemos Yo sé que podemos Oigan, ha aparecido un montón De cosas nuevas A todo esto Con lo de las telas Esto estaba No, no está aquí Mira, ya podemos hacer camas Camas un poco más lujosas Excuse me Ya empezamos aquí Mesa del herrero Mesa del herrero Herrero Vamos a ver Herrero, aquí está ¿Y qué me falta ahora? Arcilla Ah, vale La tengo ahí dentro Y cualquier martillo Vale No pasa nada Esto se hace rápido Martillo ¿Y ahora por qué no puedo hacer Martillo de hierro? Martillo de piedra ¿Qué me falta? Malditas cuerdas Venga Vamos a hacer cuerda Una, dos No desplacen el inventario Me cago Vamos a dejar caer Si me da algodón No No Dejar caer Vamos por favor Coger las cuerdas Vale Y ahora martillo Y ahora martillo Fabricar tío Fabricar Martillos Martillos Vale Y ahora no tenemos hueco para eso No tenemos hueco para nada Vamos a dejar caer varias cosas Resina no Mira, pértigas Pues me las voy a comer Que tengo hambre Ah no Pues tengo muchísimas Tío Come vallas Come vallas Vale Vamos a dejar caer Tú Dejar caer ¿Qué más? ¿Ahora no voy a tener suficiente arcilla o qué? No me fastidies tío No me fastidies de verdad Me faltan tres de arcilla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a por arcilla Venga Dime que es arcilla Sí Vamos a coger mucha Aquí estamos aquí Ya por fin Por fin Vamos a poder hacer La mesa Del maldito herrero Vale Vale Vámonos para allá Vámonos para casa Y a hacer la maldita besada del herrero Y a ver todas las cosas Que vamos a desbloquear Y en el próximo episodio Haremos El bote Y nos piraremos A explorar Supongo No me caben cosas en el inventario ¿Dónde está mi casa tío? Ahí Mi casa Mi casa Teléfono Mi casa A ver Venga Ya estamos allí Es que no ha sabido que Que fabricar cosas Para llegar hasta aquí Es que no veas Es que no veas Vale Y ahora Por fin Vamos a poner esto Aquí Ahora lo que pasa Necesitaríamos hierro Pero ves Ya podríamos hacer Un montonazo De herramientas De hierro Fijaos Un casco de hierro Bueno Pero eso no es tanto Cualquier martillo Necesitamos martillos Que se gastan con Yelmo vikingo Armadura de hierro, tío, sí Pantalones de armadura de hierro Hostia, 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 hostia No puedo esperar a la mañana, chavales Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Vale, se ha sido lento, doloroso Pero lo hemos conseguido Ya hemos llegado al punto en el que podemos pirarnos de la isla Tenemos todo esto Quizá algún día volvamos, quizás, ¿no? Y nos iremos a explorar el mundo una vez que hagamos y construyamos nuestro bote Amigos, muchas gracias por ver el vídeo Como siempre, mucho amor, mucho cariño Y hasta la próxima